Los González se han empeñado en arruinarme la vida. ¡Me las van a pagar todas juntas! Pero en qué mal ahora se le ocurrió a Juan González dejarles una casa en una zona residencial. ¡Ay, qué estaré pagando! No puedo más. Me inflaman el cerebro. ¡Hijo del González por toda la casa en esa fase! ¡Adiós, ya! ¡No puedo más! Nonisita, ¿me arropas como antes? ¡Ay, no, esto no puede estar pasando! Dicen que cuesta llegar lejos Pero mi camino ya es una exageración Pero solo tengo un sueño Es cada día ser mejor Y si tropiezo me levanto Eso aplica para todo lo que estoy buscando Bien exagerado el tito, ¿eh? Un mes se pasa rápido, se va volando Ay, 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 ay La Macarena dice Gracias por todo Se demoró en reconocerlo, ¿eh? A ver De nada Y sin paltas Ya está, ya No, chévere, pero ya estamos bien ya Un poquito complicada la pituquita Lástima que haga lo que haga No me mueve el petate, pero No me petatea ¿De nada? ¿Sin paltas? Para ver, todo está bien siempre, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan idiota Para enredarme con Juer González? No, 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 no No, enredarme no Ay, no, Karina ¿Para qué hablas? ¿Cómo voy a decir eso? Ni siquiera sé lo que digo, ya Charo ¿En qué puedo ayudarte? Ese es el tema, doña Francesca No necesitamos ayuda No te estoy entendiendo Ya sé perfectamente que usted le consiguió el trabajo a Coqui ¿Y cuál es el problema? El problema es que usted anda tramando cosas a mis espaldas Ahora entiendo por qué se cayó el poste Oportunamente, se fue Coblum Se vino abajo, ¿para qué? Para que aparezca Peter Y yo tenga que ir a la municipalidad Fue con la mejor intención Yo quería juntarlos Ustedes no podían seguir separados Eso es falso Usted hace todo eso porque tiene la absurda idea en la cabeza De que yo estoy detrás de su marido Bueno, una siempre hace lo que puede Para proteger a su familia Deje de meterse en nuestras vidas, por favor ¿Terminaste? No Bueno Quería decirle también que Que todo esto fue muy oportuno Porque gracias a ello Coqui y yo nos hemos reencontrado Con permiso Esta se parece cada día más a Nelly ¿Yo acaso he ido a su casa al sacarle en cara Lo que el pelafustando es su hijo hecho en la mía? ¡Nani! Es que ese es nuestro secreto Ya tú sabes ¡Franc! 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 Me asustaste, no te sentí ¿Estás bien? Sí Todo ese asunto dejó él Y la mala impresión que se llevó tu amigo el chef No, no es mi amigo Es un convenido chupasangre Pero ya lo convencí de que se trató de una broma Una broma de muy mal gusto, por supuesto ¡Qué bueno! ¡Franc! Estaba pensando en la cubertería para el restaurante Evidentemente todo de plata Pero no sé si Debo poner Ocho tenedores O seis Tú sabes de eso más que yo Tres cucharitas Cuatro copas Dos vasos Ocho servilletas Dos floreros ¿Me estás escuchando? Sí Quería que probaras estos frutos secos de la marca de una amiga Me parecen deliciosos a mí ¿No? Muy ricos Sí, ella quería que los probaras para saber tu opinión Bueno, ya tienes mi opinión Si quieres algo más formal Que se comunique con Pierre Para que le dé mi tarifario Hija Invítenme a tu fruto seco, ve Adelante Macarena Puedo hacerte una pregunta Sí, Francesca La que quieras ¿Lo ves? ¿A quién? Te pregunto si lo ves ¿A quién, Francesca? A él ¿A él? A Joel Sí, si lo viste en la sopa, Francesca Yo también lo veo ¿Lo ves con ropa? ¿Perdón? Desde lo que pasó en la sala Tengo visiones ¿Visiones? Sí, lo veo en la casa todo el tiempo Me muero Lo veo sin ropa ¿Qué? Calato Ay, Francesca No No, no, no Perdón, eso es culpa mía Diego tiene razón Yo siempre traigo la mala suerte Y las desgracias Eso me pasa por traerlo Hacer algo Para lo que no está calificado Esto no lo debe saber nadie Ay, Francesca Perdón Me siento tan mal Tengo miedo De tener los ojos abiertos Voy a tener que ir a terapia Ay, Corina Francesca ya no confía en mí Y Diego me va a sacar en cara lo que soy Y lo que no soy Creo que lo mejor es que me vaya de la casa Fue lindo volver a tener una familia Otra vez Cobarde Te vas porque te cansaste de luchar por mí Ya lo vi Ya lo vi Alejo el calato Lo vi ¿Tú también? Sí Ay, pobrecito Giro me pidió que le traiga su bisquisito, señor Diego Déjalo ahí Se lo dejo en su escritorito Por favor, ¿podrías evitar decir todo con diminutivos? Me saca de quicio Está bien, señor Diego Mi esposa Salió con la señorita Macarena ¿De compras? No, a terapia Permisito Perdón, permiso Sí, pues Las dos necesitan terapia Cosas raras de las mujeres Los hombres somos tan diferentes ¡Oh! ¡Ay! ¡Au!